Siga al hombre misterioso ¿Qué? Odio a los piratas Me caes mal, me caes muy mal, de verdad, payasa A comer La garganta favorita de Lucky ¿Puedo comerme toda esta carne? Jajaja, claro, una promesa es una promesa Deja el plato, por favor Gracias ¿De verdad te has comido todo eso tú solo? ¡Hala! ¡Se lo ha comido todo! Se sorprende, ¿sabes? O sea, es un personaje de anime, tiene que comer Cuando queréis ir a la cueva de Isazo, enseñaré el camino ¿A qué cueva? Habla con Adio A ver, Adio Fue alrededor de la casa de Adio ¿Dónde está? Adio Adio Hola, Adio Vale Después ya está Un momento Vamos a ir Me preparo, ¿no? Con el catarro, chaval Me cago, Dios Adiós, adiós, adiós Porque no, porque no Que sí, que sí Me importa Venga, tira Tira Seguir este camino todo el rato hacia la cala Venga Seta vacía Tu cara me dice que la conoces Si, es la legendaria de Ida Es la de Waford 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 Mejor Waford, ¿no? Suena más bonito Waford Waford Ay, Dios mío Como suenan las olas, ¿eh? Oye, ¿me escucháis bien? Porque a lo mejor suena mucho el juego Pregunto A ver, ¿qué es esto? Vale Basura Te da la basura Bueno A ver, ¿qué le pasa a este ya? Eh, ¿ese tío de ahí es amigo de los que atacaron antes? Puede que vuelvan a atacar, así que atentos No, puede que vuelvan a atacar No, seguramente ataquen Tocan amigos en la pantalla Ganas experiencia en la batalla y sube de nivel Cuando los amigos vayan a la tripulación Les aparecerá un icono sobre la cabeza y atacarán A medida que sube el nivel de tripulación Algunos amigos dejarán de atacarte No se me mueve por detrás Y entras en contacto con ellos Para iniciar una batalla Y empezará el primer continuo de la ventaja Si ellos te atacan a ti por detrás La ventaja será suya A mí me da igual atacar Yo soy buena persona En verdad paso de ellos Está feliz, o sea, no Tampoco voy a cortarle el rollo ¿Eh? ¿Eso es un pollo? No, es un pingüino Vale Hay el caracol No, 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 no A ver, a ver Pillamos ahora, payaso Frigao Hay abandonado el grupo Payaso Venga ¡Bless the fucking hours! Una zona de Marcos de Cipio Bueno, se me parece bien Eso, no, no, no era No, 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 no ¿Crees que hubo un momento tectónico tan grande? No sé a qué se debe, pero está claro que hubo un impacto considerable. Las leyendas de Waveform hablan de uno que apareció por la noche. Quizás sea cosa de volcanes submarinos. Eso no explica por qué se derrumbaron las ruinas. Podría haberse lo llevado a la corriente que presiona hacia arriba. Como Haya. Tengo que investigarlo. No tengo suficiente información aún. Vamos a entrarnos más. Podría haber un tesoro. ¡Un momento! El taladio dijo que estamos a salvo, pero no sé yo, ¿eh? Parece que nos están vigilando. ¿Chopper? ¿Eh? ¿A qué huele? Me recuerda a algo. ¿A porro? ¿A qué huele? ¿Alguien se está fumando un porro aquí dentro? ¿Alguien se está fumando un porro aquí dentro? ¿A qué huele? Parece un monstruo marino. Me pregunto si los autores adoraban el mar. Risita. ¿Es intrigante? Puede ser, sí. No sé qué pasó ahí. Vale, guardadito. No puedo guardar porque es una demo. Ya lo sabía. Ja, ja. Voy a ver qué hay por aquí. Piedra histérica. Está cabreada la piedra. Vale. Aquí. Espérate. Ah, bueno. Me gusta, me gusta. Almuz. A ver, esperad, mirad. Hay un cofre, no sé qué. Un accesorio parece bastante antiguo. Parece. Temazo, eh. Los accesorios equipados mejoran los atributos. Estos mejores dependen del accesorio. Vale. Para equipar accesorios, abre accesorios en el menú y elige cuál equipar con el que se asegura de equipar los que tienen ventaja en la batalla. Coloca accesorios en los tableros de un personaje para equipártelo. Si entran en el espacio, podrás ponértelo. Si no tienes claro cuál usar, usa el equipamiento recomendado. Sí, voy a hacer eso. Pero bueno, aquí como sea. Aquí simplemente tengo esto. Ya está. Ya está. Ya está, ¿no? O sea... No entendí XD. No entendí XD. No sé qué aspecto tendría, pero está bastante estropeada. Ese olor... Creo que aquí abajo hay agua marina. No os caigáis, sobre todo tú, Luffy. Jejeje, no te preocupes. A ver, es de goma. O sea, si se cae, vuelve. No tiene problema. Problema para Chopper. Hierba agrietada. ¡Que no! ¿Qué va a romper el puente? ¿Pero qué va a romper el puente, chaval? Chaval. Vaya. Vaya. Vaya, vaya. Hay que encontrar la forma de volver. Quédate ahí, cabeza de musgo. Vas a conseguir que cabemos todavía más perdidos. ¿Qué? Sé muy bien cómo va el otro... Ok. No es momento de luchar. Tenemos que encontrar un camino ahora mismo. ¿De verdad? No, de verdad no. De verdad. A ver, ¿qué pasa ahora? No puedo avanzar un metro sin que me pase algo. A ver, ¿quién va a aparecer ahora? A ver. ¿Qué es eso? ¿Una ardilla? ¿Una ardilla perro? ¿Un perro ardilla? ¿Qué es eso? Es un mapache enorme. No es un mapache. Quiere atacarnos. Parece que no se va a apartar. Como te interpongas en mi camino, no tendría piedad. Pelea, pelea. Es un mapache perro o algo así raro. Murciélagos. ¿Qué tipo de repente? Dicen que no nos saldremos con la nuestra por haber entrado en su territorio. Venga ya. Si solo estamos de paseo. Naomi, hemos destruido el puente. No da la impresión de que solo estemos de paso. No, la verdad que no. No, es momento de discutir. Vamos allá. No perderemos ante ellos. Venga, vale. Esto me da igual, hombre. Ah, claro. No tengo los poderes. Es verdad. Es verdad, es verdad. Bueno, bueno, bueno. Murciélago de mierda. Dale, dale. Sin miedo. Nueve de daño. ¿Pero qué es esto? No les quito nada, tío. Ahí está, coño. Ahí, Elsa. 63 quita Elsa. Cuidado con Elsa, eh. Madre mía, Elsa. ¿Cómo quitan tanto? Pregunto, eh. Solo pregunto. Ay, el mapache. Se calentó, güey. Nami, no quitas una mierda. Bueno, el que viene ahora. Uy, Dios mío, Nami. Madre mía. Madre mía. A ver, quedan las Elsa. Quedan las Elsa. Ay, Dios mío. Nami te van a... Va a pulear. Nada, nada, aguanto, aguanto. Fue duro. Y tú, cúrate. Fuerita. Ahí te quiero dar. Bueno. Bueno. ¿Eso es poderoso? Pregunto Pregunto, ¿eh? Ay, Nami, de verdad, eres un poco mierdas Un poco mierdas ¿Qué tamas ellos lo quito yo? Venga, equiparla, mabache Mira lo que te quita Luffy, que es media vida Dios bendito Toma, payaso Venga, ya se arremata, ¿eh? ¿Cómo? Pesado, tío, muérete, ¿eh? Coño Pesadito, ¿eh? Mira, sí Alegro Me resetearon los niveles Qué cabrones Esa isla Ruido, alto, ruido, ahí ¿Por qué no vas a... Tierra, ruido, ruido No podemos... Calidad Calidad Callad y echa del ancla Calidad Calidad y echa del ancla, chavales Aprende a leer Amigo Ay, pobre mapache ¿Cómo? Se va, se va ¿Qué coño es eso, tío? ¿Eso lado del agua es una columna? Podría fijarme bien si no se viese tan lejos Qué frustrante Sí, la verdad es que una mierda de vida Recuperar el poder perdido Golpear Cohete de goma a goma Hankey Haki de superación Goma a goma pistola Goma a goma bazooka Goma a goma metralleta Cortar Rebanor Ah, esto pasa, tío Les voy a estar leyendo aquí De repente Me siento muy ligero Qué raro He recordado cómo usar una habilidad Jejeje Me he acordado ¿Por qué no podía hacerlo antes? Este chaval es... Es especial Las paredes y las piedras que brillan Se pueden romper Así que puedes abrir caminos nuevos O descubrir objetos ocultos Como cofres de tesoro ¿Vale? Usa hack y observación pulsando Triángulo Sirve para indicar enemigos Experiencia Que otorga más experiencia En el campo de batalla Y desviar objetos ocultos Tiene un área de objeto limitada Así que úsala a menudo ¿Vale? Los formantes de cubos Son pedazos de experiencia perdida Para usarlos Abre la sección Mejora de la habilidad Con triángulo Desde la pantalla de tripulación Y coloca un fragmento En un espacio de habilidad abierto Con un X Para mejorar dicha habilidad Vale Ya está ¿Me puedo jugar? Pues no jugaba Vuelvo a la entrada Pero dejo aquí Vamos a cagar el asgado Pero ya me... Esto me puedo romperlo ya Mira ¿Qué coño, tío? Framento de cubo de Luffy por 3 Creo aquí Mira Puedo estirarme Exignia Valores Ah, pero paso No quiero operarme con nadie Quiero avanzar un poco Un poco rápido La verdad ¿Por dónde vine? Vuelve a la entrada Por allí Alá, está muy estropeado Vale Ahora hay que ir por aquí Ahora hay que ir por ahí Sí o sí Una cosa Si uso el círculo No Pensé que ya Lanzaba el brazo Así automáticamente Pero no ¿Me puedo evitar Pelear contra este señor? No, no O sí Creo que sí Ah, hay por ahí Coño No entendía que esté ¿Qué más hay aquí? Espérate Hay algo aquí, ¿no? No Avanza Avanza Coño Avanza El agua puede ser No, 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 no Aún su abuela César 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 Ah, ya tengo los poderes Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Ya tengo poderes Es cierto Ya tengo poderes A game ¿Nani? ¿Pero qué es esto? El aire frío Alterna el templo Debe ir a un especifico No, no, esto no No, una habilidad de bebé Debe ir a ver qué vale Es esto Dale, bebé Representando a Cristo Siempre he tocado Lo mismo a Sanji Pobrecito Toma, payaso No, no Es pasarse Es pasarse Darle con eso, tío Es pasarse, animal Como, como, azúcar Ah, no Las ardillas Bueno A ver, mataron a mí Please Por Jesucristo No quitas mucho Jesucristo No es muy bueno Esa señora Madre mía Creo que Un ataque básico Ya, ya está Chuparla ¿Cómo? ¡Márate, coño! Pesado Enormes 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 Vale, a ver Cubo de Nami Insignia Me parece bien ¿Por dónde viene? Por aquí, ¿no? ¿Qué le pasa a ese hombre? ¿Viene por aquí? No 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 No, hay que ir Para allí A ver Bobo No puedo Mirad, más tesoros Es que feos son La puta que los parió Qué feos son, chaval Vale, tenemos habilidad Así que Vamos a darle Por Jesucristo Ahí, metrallito Metrallito Vale, a chuparla Vale, Sanji Vale, chuparla De puta Por Jesucristo La de Nami Ah, me queda uno Coño Vale, dale, dale Con todo Dale, con todo Dale Dale Ahora la de pronunciar Aún Dale 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 Aquí sube todo Dios De nivel De noche Qué coño Pues de nada Pues de nada, hombre De nada Insignia Pero hay que subir ahí ¿Verdad? Vives 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 Bajárselo a Zorro 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 sabe Ah, puedo ser Oh Dime, por favor Que tengo Puedo ser quien quiera, tío Lul ¿Puedo ser Chopper? ¡Aaah! Sí, please Sí, please Sí, please No, chopper Chopper Hay que romper esto, ¿no? Entiendo Solo puedo hacerlo con Luffy Quiero ser Chopper, tío Quiero ser un Chopper Quiero ser un Chopper Me cago en tu abuela No No, please Vale, vale Topo a mí ¿Vas a pegarme? Sí, paso por aquí ¡No! Me pilló Perrito Joder, es que tardo más en... Joder Por eso no me gusta el combate por turnos Quita epicidad y dinámica Dale Dale Dale, don Dale Voy a chuparla, bronciar algo Ah, bueno El logro Dios Me pasé, me pasé Por Jesucristo Vale Vale Muy bien Me parece genial Amazing Eh... ¿Por dónde tengo que ir? Por aquí no 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 sé ¿Por dónde tengo que ir? ¡Ay! Pero esto siempre me dará un... Un cofre Vale, vale Vale, vale Vale, vale Por ahí es donde vine Entonces por aquí Ech, por aquí No, 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 no Gracias No, no, déjame, déjame Déjame, murciélago de mierda Pereza Pereza, tío Preparla, payaso Ah, se pone farruco Espérate Ni lo noto Vale Vale Si, él es así Vale Por Jesucristo Por Jesucristo Ya está, ¿no? Ya no quedaba nada más Ya está Vale ¡Tengo que ir, tío! Este es el poder ¡Todo Aquí está Tiene que ir ¡Vale, tío! ¡Vale! 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 No, no, espera Vamos ¿A dónde hay que ir ahora? Amazing Hay que seguir por aquí Sí, hay que seguir Ya está Complicadísimo Los mapaches La venganza de los mapaches Dios, ¿por cuántos hay? Su puta madre, el 4 Eso es Para las bestias Os hace el fuego, Usopp ¿Tienes una vida para eso? No pasa nada por probar Uy, Usopp Algunos de mis me parecen iguales Pero tienen un título de gamberro Son más fuertes Así que mira de qué tipo son Y qué debilidades tienen Antes de luchar A mí me da igual A mí me la suda A mí me la suda Me la suda Me la suda Me la suda con basura Uy, eso no me la suda Estoy sin ataques con Sancho Patada de cordero Qué pala, payaso A ver si no quitan mucho El gamberro sí te va a quitar Lo sudo Pero 50 Me sirve Aerobin Aplastamiento giratorio 24 Vale El grande Me quito 50 Vale No, no No me preocupa A ver Lo reviento Derrote Derrote Mordredilla salvaje Con fuego Con falla Dos Por Jesucristo Que putada, eh Pero bueno Uno fuera ya Chuparla, payaso Vale Vale Que es uno Dos Uno, ¿no? Bazooka Padre, todo lo mismo Con Luffy Bueno, efectivamente Experiencia Por Jesucristo Uy, eh Está casi Ataque Tres de daño Ah, le voy a dar Pero, ay, no puedo Ya está Venga A mi Mir A mi Mir Y el Siete El Hombre Mi mierda Esto lo vi al principio Tira, tira Vamos a parar por aquí Un momento No paro de verlos ¿De qué se trata? Es una especie de indicador Hands Hands Tres de la Juegazo Aunque bueno Sobra el El por turno sobra La verdad ¿Qué haces por jugar? A ti, Manolo Oye, ¿no eran dos horas De demo? ¿No eran dos horas de demo? ¿O qué? Eran dos horas de demo Si usas un archivo de guardado Con la demo de versión completa Te llevarás un objeto de recompensa Wow No eran dos horas De demo Yo jugué Como una hora y veinte Te digo Las dos horas Se la metieron Por el culo Sí, por el culo Puede ser Se la han metido Por el culo Pero bueno Ha estado bien Ha estado guapísimo En verdad Ojalá estos gráficos En Dragon Ball En un juego En Dragon Ball ¡Gracias!